En la vida hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. En la vida hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. Cuando somos pequeños hacemos cacá en la cama, cuando somos viejos hacemos cacá en la cama, también en el medio hacemos cacá como queremos. En la vida hacemos cacá, en la vida hacemos cacá. Todos los días hacemos cacá, en la vida hacemos cacá. Todos los días hacemos cacá. Cuando somos rubios hacemos cacá redonda, cuando somos morenos hacemos cacá fina. Cuando somos perirojos hacemos cacá blonda, en la vida hacemos cacá. En la vida hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. En la vida hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. Hacemos cacá. Hacemos cacá en la piscina, hacemos cacá sobre el trampolín. Hacemos cacá. Hacemos cacá en la cocina, en la vida hacemos cacá. En la vida hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. En la vida hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. Hacemos cacá, todos los días hacemos cacá. Hacemos cacá.